...de consulta que tiene el Estado para la aplicación de los datos económicos de las actividades económicas sean quienes establezcan la planeación a mediar un largo plazo. De esa manera vamos a validar lo que es el desarrollo económico de lo que es de la política local y no importa si esté gobernando, va a ser la sociedad de sus ojos y tome la guerra de tiempos de la política. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar también de algunos otros proyectos que hemos presentado ya sobre todo el compromiso que firmamos para la competitividad el día pasado donde participaron todos los representantes de los órganos de promoción de desarrollo de la comunidad. Estamos a platicar de algunos proyectos muy específicos como es el Centro de Desarrollo de la Comunidad y Pequeña Empresa con el cual queremos transmitir toda la experiencia que tuvimos en 3 de Sonora con los niños de frente hacia el municipio para que haya una entidad que ayude con la asistencia técnica a las empresas comunitarias que van a desarrollarse en la manera de empleo. Va a ser una situación amplia también que vamos a hablar sobre las inversiones que se requieren para el movimiento del parque social y también las opciones que vamos a impulsar como el rescate del proyecto de desarrollo de la refuerzo como un centro de negocios que es un proyecto que triunfo el gobierno del PAN y que ahora tenemos la oportunidad de reformarlo para poderle dar una viabilidad y así como la posibilidad de crear un nuevo parque industrial ahí donde se está construyendo el rastro así en esa reserva territorial que tiene un municipio de 20 hectáreas para poder ofertar y tener espacios disponibles para poderlos ofertar a quienes las posibles situaciones que quieran venir aquí. Teniendo el parque industrial, teniendo el parque software, teniendo este nuevo parque industrial que se está construyendo más el parque industrial que lleva el centro de negocios, el aeropuerto, lo que antes fuimos a hacer en el centro fiscalizado y permite realmente que tengamos opciones para que sea atractivo, cajeme, aplicación de empresas de tosantes, el desarrollo de los pagados y que podamos realmente empezar a generar las oportunidades que tanto requerimos los cargos. Perfecto.